¿Qué pasa con el presidente y la gobernadora? Sí, bueno, estuvimos reunidos con el presidente y con la gobernadora. Estuvimos también reunidos con varios funcionarios del gobierno nacional y del gobierno provincial y los 69 intendentes de Cambiemos, que, bueno, obviamente nos amaneció el presidente con una cena en la Quinta de Olivos. Bien, puntualmente, obviamente, se planteó toda la problemática que está viviendo hoy nuestro país a nivel nacional, a nivel provincial, y, obviamente, planteando un poco lo que estaba pasando en cada municipio, donde, bueno, se plantearon los temas, obviamente, de las tarifas, donde los intendentes acercamos un petitorio para ver a ver si podíamos ver cómo se podía bajar un poco las tarifas con respecto ya sea a los comerciantes o a las pymes, porque, como todos sabemos, en las localidades pequeñas la luz ha venido con un incremento muy grande y se les hace muy difícil poder pagar la luz. Entonces, bueno, presentamos varias cuestiones para ver la posibilidad de bajar la luz y, bueno, y trabajar sobre todas las cosas que, bueno, de acá hasta fin de año van a ir, bueno, aconteciendo tanto en los municipios como a nivel provincial y a nivel nacional, ¿no? Sí, bueno, obviamente fue muy bien recibida la propuesta y, bueno, obviamente que se iba a analizar y se iba a ver a ver qué es lo que se podía hacer, ya que, bueno, todos los intendentes, la mayoría somos del interior y, bueno, todos nos encontramos con esa problemática. Ya sea cuando vamos a un comarcio o cuando nos acercamos allá a los vecinos, puntualmente fue el pedido que fue más recurrente en todos los intendentes. Así que, bueno, fue bien recibida, lo tomó el Ministro y dijo que, bueno, que lo iban a analizar para ver a ver qué es lo que se podía llevar para adelante. Desde la gobernadora, obviamente, con mucho entusiasmo, obviamente trabajando, como lo viene haciendo el primer día y, bueno, planteando todas las problemáticas de la provincia, obviamente agradeció al Presidente por el acompañamiento y, bueno, obviamente el Presidente fue muy claro de todas las cosas que se están llevando para adelante en la Argentina y de todos los proyectos que se vienen y que, obviamente, vamos a empezar a recuperar todas las cosas que de alguna manera se habían perdido y, obviamente, se está haciendo todo un trabajo orientado hacia eso. Sí, bueno, el día martes hicimos la inauguración de las luminarias LED en todo lo que es el centro de Santo Domingo, que es la plaza y la periferia y, obviamente, en todo lo que es la plaza se pusieron todas las luminarias ornamentales. La verdad que quedó muy lindo, la verdad que estuvimos ahí, bueno, nos acompañaron toda la gente de ahí de Santo Domingo y, bueno, obviamente fuimos con el gabinete, bueno, a dar luz a lo que era este lugar que, obviamente, que estaba como, bueno, le faltaba luminaria y, a través del Plan Hábitat, nosotros lo habíamos incluido para que pudiera tener luminaria LED Santo Domingo. Obviamente, muy contentos, felices. También me hicieron hincapié en la cuestión del agua, que, bueno, obviamente, había habido algunos inconvenientes, pero, bueno, que todo estaba subsanado. Obviamente, contentos porque hoy abrir la canilla de su casa y tener agua para ellos es algo bien pensado y que, bueno, que hoy tengan el agua en su casa, realmente están muy felices. Sí, bueno, como todos sabemos, está ya la empresa Plantel, que es la que va a llevar en ejecución la obra. Yo estuve el otro día en La Plata, en la DIPAC, que es el organismo que lleva la obra para adelante y la que audita. Y, bueno, obviamente, ellos me dijeron que para febrero o marzo, si todos los acompañan, seguramente vamos a estar inaugurando las cloacas en las armas. Realmente algo impensado, que, bueno, de llevarlo desde el primer día que asumí a trabajar para que pudieran salir. Bueno, gracias a Dios y a todo el acompañamiento, tanto del gabinete, como a todos los ciudadanos de las armas, podemos conseguir las cloacas. Y, obviamente, si Dios quiere y todo sale bien, en febrero o marzo la vamos a estar inaugurando. Que, como todos sabemos, las cloacas no es solamente la cuestión del pozo, sino todo lo que viene acompasado de las enfermedades y todas esas cuestiones que, al sacarse los pozos, realmente se mejora la calidad de vida de todos los ciudadanos de las armas. Esto fue también en Maipú, cuando en Villa Italia había muchos problemas con los pozos. No por problemas, sino la cuestión de que se contagian las napas. Bueno, desde que se pusieron las cloacas ahí, obviamente que bajaron muchísimo todo lo que son las cuestiones respiratorias, todas las cuestiones de colitis, bueno, todas esas cosas que son generalmente las grandes problemáticas que contrae la cuestión de los pozos. Bien, como todos sabemos, ya próximamente ya están las dos licitaciones, tanto del jardín maternal como la ampliación del centro de día. Así que eso ya se está poniendo, bueno, las empresas se les tiene que dar el anticipo y a partir de ahí empiezan a ejecutar la obra. Y bueno, seguimos trabajando en todas las cuestiones para ver qué es lo que van las distintas necesidades. Sé que estamos trabajando para determinar lo que es el estacionamiento de camiones, lo que es el lugar para la persona que va a estar encargado del estacionamiento de camiones y obviamente después lo vamos a inaugurar. Y bueno, seguimos con más luminarias, seguimos trabajando en distintas situaciones del municipio que se van solucionando y bueno, proyectando para de acá hasta el año que viene trabajar en plan de viviendas, que obviamente es tan importante para todos los modipuenses y bueno, ver a ver qué es lo que nos puede dar tanto provincia como nación. Y bueno, obviamente a seguir trabajando como lo venimos haciendo día a día y obviamente que vamos a estar precisamente acercándonos a los vecinos para que nos cuenten sus inquietudes y bueno, saber un poquito más qué es lo que Maipú necesita para seguir creciendo.